¿Qué es la lactancia materna? Nosotros tratamos de promover la lactancia materna desde el primer día y en esto creo que hay que ser muy detallista y hay que tratar de que todo el grupo trabaje de la misma manera. Nosotros empezamos en la sala de partos, en la maternidad donde yo trabajo se estimula, en las dos maternidades donde yo estoy, se estimula a que el bebé normal, en forma inmediata, se ha tenido por la mamá en los brazos, que la mamá lo pueda apoyar contra el pecho. Generalmente en los primeros minutos el bebé no suele prenderse en forma inmediata, inmediata, pero después de 10 o 15 minutos está lo suficientemente alerta como para poder intentar prenderlo al pecho. No tiene ningún objeto, excepto por unos minutos de un examen físico breve, del pediatra y las rutinas obligatorias que se hacen por ley nacional, separar al chico de la mamá. De manera que nuestros bebés se van con la mamá en los brazos, desde la sala de partos hasta la habitación donde van a permanecer con ella, hasta el día del acta. Esto ya en sí mismo es una promoción de la lactancia materna. Después trabajar, tanto los médicos como las enfermeras, con grupos de apoyo especialmente dedicados a la lactancia materna. A veces las enfermeras no tienen todo el tiempo necesario dentro del cuidado general de los chicos y de las mamás para contestar todas las preguntas. Entonces un equipo de enfermeras especializadas en lactancia o en algunos casos de puericultoras son las que aconsejan a las mamás en la mejor forma de prenderlo, cuando tienen alguna dificultad, etc. En esto también hay que ser cuidadoso. La lactancia materna es la mejor alimentación para el bebé, pero tampoco hay que poner una presión de tal magnitud que si la mamá por alguna razón no puede amamantar, no tiene leche o por alguna complicación fracasa en la lactancia, sienta una culpa terrible o que su bebé no va a poder estar bien o crecer y desarrollarse normal, porque eso no es cierto. Cuando la convicción de la mamá es amamantar y las posibilidades están, ahí nuestro grupo tiene un rol muy importante en favorecer que esto se cumpla. Bueno, podemos pensar que lo importante es hablar con el neonatólogo, pedirle esto de querer estar en contacto con el bebé en la sala de partos y todo, si dieron las condiciones adecuadas, prenderlo al bebé lo antes posible, tenerlo en contacto con ella, más allá de la lactancia, en contacto porque el bebé pasa de la intergestación a la extergestación y necesita de la contención de la mamá, del sostén, necesita los movimientos de la mamá, de los ritmos, de la respiración de la mamá, y de su olor, del latido de su corazón. Entonces, que pueda estar en la sala de parto con él, o lo más pronto posible, prenderlo a la teta durante las primeras dos horas de nacido el bebé. Otro consejo que le puedo dar es el tema de las visitas, que también hacen a la lactancia. Si hay muchas visitas en el sanatorio, el bebé recibe mucho estímulo y generalmente es el bebé que va a dormir más. Entonces, también esto va a alterar a la lactancia. Es un momento de la diada y del padre y los más cercanos de visitas. O sea, prenderlo lo más pronto, no recibir tantas visitas, poder organizarse con la vuelta al hogar para recibir el apoyo necesario y poder dedicarse ella al bebé y que las otras tareas queden delegadas. Y otro aspecto importante es estar atenta, tener esta capacidad de observación, pero que el bebé va a ir remandando, para que ella se pueda adaptar a estas necesidades que el bebé le va a ir mostrando.